Un nuevo video de Timo está aquí, un nuevo video está aquí Recuerda suscribirte y dejar un like, suscríbete y deja tu like Disfruta y activa la campanita, disfruta y campanita Y Timo y sus amigos te dicen, bienvenido a esta familia ¡Oye, Beni! ¡Oye, Beni! ¿Pero cuánto dinero vamos a sacar aquí del banco? No entiendo ¡Cuéntrenme! ¿Dónde? ¿Dónde está Ale? ¿Pero dónde está? No lo veo ¿Dónde? 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 ¿Dónde está Ale? ¿Dónde está Ale? ¡Aquí estoy! ¡Fuera! Míralo, míralo, que te esconde muy bien ¿Qué hacen acá? ¿Qué hacen acá? Estamos, vamos a sacar dinero para comprar dulces ¡Hola! ¡Mucho, mucho! Espérate, a ver, señor del banco, hola, buenas tardes Hola, buenas tardes, soy el señor del banco, ¿qué necesita? Necesitamos dinero, por favor, queremos mucho dinero, ¿nos puede dar dinero, por favor? Ok, les voy a dar dinero, pero está abajo en el sótano, vayan por él Ok, muchas gracias ¡Timo, Timo, Timo! ¡Timo, Timo, Timo! ¡Qué, qué, 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 qué! ¿Para qué vas a usar todo ese dinero? La verdad, no sé cómo usar ese dinero, me gustaría tener alguna idea, pero no me generan ideas en mi cabecita Pues yo creo que no te puedes comprar más dulces ¿Por qué? ¿Por qué? Porque digamos que estás un poquito, un poquito, pero poquito, a ver, dale, poquito ¿Poquito, qué, poquito, qué? ¡Poquito, gordito! ¿Cómo que poquito, gordito? ¡Te dijo gordo! ¡Me estás diciendo que estoy gordita! ¡Te dijo gordo! ¡Te dijo gordo! ¡Te dijo gordo! O sea... ¡Timo, a ver, mira, Timo! A ver, a ver, a ver, a ver, ¿qué, qué? Es un poquito, un poquito no diciendo que mucho, ¿no? Porque pues, a ver, los brazos están gorditos y los tíos también ¡Pero eso es músculo que heredé de mi papá! ¡Venga, venga, vamos por el dinero! Y ya vemos que... ¡Uy! No estás viendo nada, solamente, sí, no estás viendo nada No estás viendo nada, sí, bien ¿Dónde están los dineros que están aquí en los cofres estos? ¡Acá está! ¡Lo tengo, lo tengo! ¡Lo tengo, vamos, chicos, vamos, chicos! ¡A ver, entonces, si no puedo comer dulces, ¿qué puedo hacer? ¡Hacer ejercicio! ¡Ejercicio! ¡Oh, bro, hacer ejercicio, ¿dónde? ¡Si aquí no hay gimnasio! ¡El dinero a mí me llueve! ¡El dinero a él le llueve! ¡Ok, venga! ¡Vamos a hacer esto! ¡Yo he vivido en el pueblo! ¡Vamos a investigar! ¡Porque aquí nadie sabe dónde hay un gimnasio, ¿cierto? ¡Nadie! ¡No, no, 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 yo vivo muy lejos! ¡Pues yo no sé, el oso tendría que saber, ¿no? ¡Ah, el oso! ¡Ok, pues chicos, venga, venga para acá! ¡Venga para acá! ¡Yo tengo una idea! ¡Hay que seguir! ¡Oh, sí, doctor! ¡Hay que seguir el destino casualmente por la casa de Ale! ¡A ver! ¡Mira, mira! ¡Yo aquí estaba escuchando mucho ruido últimamente! ¡Oh, se acordó, mira, se acordó! ¡Ah, sí! ¡Qué ruido! No sé, eran como máquinas de construcción, estaban trayendo pesas, pues, de gimnasio y todo eso. No, ¿no será porque acá hay un cartel? ¿No será porque acá hay un cartel que dice... ¡Ey, de hecho, de hecho, de hecho, gimnasio! ¡No, ese cartel de allá, no, niño, rata! ¡El de aquí! ¡El de aquí! ¡No sabe de dónde está parado, no entiende nada! ¡Ah! ¡Mira qué dice! ¡Y tiene al fondo! ¡Sí! ¡Pero! ¡Pero eso es tramo porque están invadiendo mi propiedad! ¡Sí! ¡Hola, pero que no es la propiedad tuya, es de los... ¡Ey! ¡Es de los aldeanos! ¡Vamos! ¡Vamos a investigar! ¡Vamos a investigar! ¡Venga, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! A ver, ¿qué dice acá? ¡Dice gimnasio! ¡Poder, mira, mira! ¡Ay, mira! ¡Ey! ¡Qué crees de allá adentro! ¡Ey! ¡Qué crees de allá adentro! ¡Ey! ¿Quién es él? Tengo miedo, ¿a quién va? ¿Quién va? ¡Voy por él! ¡Voy por él! ¡Wow! ¡Ey, niño! Nitria, te le llevas a tocarme. ¿Sabes quién soy yo? ¡Hulo, ¿quién es? ¿Quién eres tú? Me llamo Pedrito Jim, porque este gimnasio se llama Pedrito Jim. ¡Madre mía! ¡Hola! Sean bienvenidos, pero antes de todo, les voy a dar todo mi dinero. ¡Ah, no! Tienen que darme todo su dinero. ¡Y por qué! ¡Oh, bueno, toma! Ok, démosle todo el dinero, chicos, porque si no, no nos da la información. Ok, ahora sí. ¡Pero, señor! Les voy a contar, les voy a contar algo, porque cuando Ale mide todo el dinero que me robó. Vale, a mi derecha y a mi izquierda, hay dos cajones. Y están, y los van a teletransportar a un universo diferente. Tienen que elegir el correcto, si eligen el incorrecto, se van a ir al infierno. ¡Hulo! ¡Oye, niño, yo me quiero ir al infierno! ¡Pero yo tampoco, espérate! ¿Cuál le abrimos? ¿Pero qué tiene que ver gimnasio con el infierno? ¡No lo sé, la verdad! ¡No lo sé, la verdad! Pero está muy curioso, ¿eh? ¿Qué hacemos acá? ¡Ábrelo, ábrelo, Simo, ábrelo! Espérate, que acá hay algo raro. ¿Lo puedo romper? ¿Estas cosas invisibles? ¡Por favor, no sé qué es! ¡Yo tengo la Super WoW! ¡Madre mía! ¡Ahí está! ¡Vámonos! ¡A ver! ¡Dénde, dónde, dónde! ¡Madre mía! ¡No, me voy! ¡Ah, no! ¡Vamos! ¡Ay, vas acá, rompe! ¡No! ¡Hola! ¡Ey, ¿qué es esto? ¡Dónde estamos! ¡Que no lo sé! ¿Dónde estamos? ¡Vení, ¿dónde estamos? ¡Se me pasó! ¡Dénde, ¿por qué estás más grande? ¿Pero por qué estás tan grande, Benny? ¿Nosotros somos bien chiquitas? ¡Es cierto! ¿Qué pasó por qué estás tan grande? ¡Ah, está muy grande! ¡Es que el señor, el señor del gimnasio dijo que íbamos a ser muy fuertes y venimos acá! ¡Bueno, pues Benny ya llegó siendo fuerte! ¡Mira, Benny! ¡Ah, mira, tengo un mouse! ¡Tengo un mouse! ¡A ver, crece! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Perdón, perdón, perdón! ¡Perdón, perdón, perdón! ¡No me pegues! ¡La gente! ¡Ey, ¿qué haces? ¡Que no! ¡Un ratón te mató a Benny! ¡No, no! ¡Corre! ¡Oye, Ale, ven para acá! ¡Ven para acá! ¡Ven! ¡No, no, no! ¡Acállame! ¡Que te voy a dar un consejo! ¡Ven! ¡Ven para acá! ¡Alcállame! ¡No, no, no! ¡Pase amor! ¡Pase amor! ¡Ven, ven, ven! ¡BENI! ¡Ah, ya! ¡Más te vale! ¡Pero, yo tengo una tele! ¡Yo tengo una tele! ¡Mira! ¡Soy del tamaño de Benny! ¡Mira cómo lo alcanzo! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Ven acá! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Cinco! ¡Tenco! ¡Madre mía! ¡Pero, ya es una deuda! ¡Mira, este ya es el tamaño de Benny, compañera! ¡Qué es esto! ¡Y yo qué! ¡Y yo qué! ¡Y dale, es una! ¡No! ¡No! ¡Ale, es una pulguita! ¡Chicos! A ver, yo estoy ahorrando para comprarme el arma más poderosa, compañeras. ¿Cuál es esa? ¡No, no! ¡Es una batería, pero cuesta un millón doscientos! ¡Ya casi! ¡Ya casi llegamos! ¡Hala! ¡Ya casi llegamos a la batería! ¿Me acompañan en la tienda? ¡Vamos! ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Acá estoy! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, ven! ¡Acá estoy! ¡Hola, dale! ¡Ah, no! ¡Se me sale! ¡A ver! ¿Cuánto cuesta? ¡Cuesta! ¡Un millón doscientos! ¡Y tengo un millón cien mil! ¡Ah, no! ¿Pero sí puede llegar? ¡Sí, sí, sí! ¡Sí podemos llegar, chicos! ¡Vamos a darle! ¡Vamos, unos más! ¡Dale, una! ¿Quiénes sales? ¡No! ¡Oh, la atribilaron! ¡No! ¿Por qué sigo gritando como niño rata? ¡Perdón, chicos! ¡A ver! ¿Qué nombre? ¿Dónde está? ¡Venny! ¡Qué enorme! ¡No, estoy aquí con Ale! ¡Mira, hola, Ale! ¿Cómo estás? ¡Déjame que está casando uno! ¡Mira, acá hay uno que está levantando una moto! ¡Ya crecí mucho! ¡Madre mía, Beni! ¡Está súper grande! ¡Ahora no se levanta un helicóptero! ¿Dónde está el helicóptero? ¿Dónde? ¡No lo veo! ¡Pero yo nomás veo al guión que tiene! ¡Ale, ven para acá! ¡Puedes subir! ¡Oh, ojalá pueda! ¡A ver, a ver! ¡Salta encima mío! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Salta encima mío! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡No puedo! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡No! ¡No! ¿Qué pasó? ¡Se congeló! ¡Pero, Timo! ¡Es un chiquito, Timo! ¿Dónde estás? ¡Vení! ¿Qué serás tú? ¡Aquí de una moto! ¡Cuidate! ¡Estás muy pequeño! ¡Ale, ven para acá! ¡Ay, Dios! ¡Me mataron! ¡Hay alguien de fuego que está matándolos a todos! ¡Eh, por eso no se va! ¡No! ¡Eh, yo ya casi! ¡Es un ring! ¡Es un ring! ¡Es un ring que se viene a pegarse conmigo! ¡Madre mía, qué potente! ¡Venga, venga! ¡Que aquí está pasando una catástrofe mundial! ¡Corran de allá! ¡Pero venga pa! ¡Uera, uera! ¡Es sin conveni, es sin conveni! ¡Ojo con ese! ¡El azul! ¡El blanco! ¡El negro! ¡Oh, que aquí hay muchos ninjas! ¡Ahí está! ¡Hola, vení! ¡Te están pegando todos! ¡Estamos atrás! ¡Atrás, Ale! ¡Atrás de la compra! ¡Estoy lleno! ¡Ven para acá, compañeros! ¡Si ves a un tío grande, te es ello! ¡Es que llegue a la batería! ¡A la batería de un millón! ¡Uy, que yo casi llego! ¡De hecho, creo que ya tengo para la batería, eh! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡A ver! ¡A ver, a ver! ¡Sí tengo! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡Es un millón doscientos! ¿Cuánto? ¡Un millón doscientos! ¡Hala! ¡Doscientos! ¡Doce mil y tengo doscientos veintiún mil! ¡Me alcanza! ¡Hombrala! ¡No! ¡Que la iba a comprar y me acaban de matar! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Ah, que pega un millón! ¡32 millones de peces de hombre! ¡Voy a comprar la batería! ¡Uno, dos! ¡Que no puedo! ¡Cómprala! ¡Que me falta! ¡Pero tú tenías que meter! ¡Ah, no! ¡Que me falta! ¡Que me falta apenas como hacer cuatro de estas! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Yo creo que ya! ¡Yo creo que ya! ¡Ahora sí! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ahora sí ya me alcanza! ¡A ver, batería! ¡Ah! ¡Ya ahora cómo va! ¡Ahora qué va a decir! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga acá! ¡Miren! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¿Qué tienes? ¿Dónde sale? ¡Miren esto! ¡Miren esto! ¡Miren esto, compañero! ¡A ver cuánto hace! ¡Ey! ¡Una batería! ¡Ok! ¡A ver cuánto hace esta batería! 1, 2 1500 compañero 1500 Mira como crezco Que hay una pelea de gigantes acá Tiene poder Pero que yo estoy aquí comprando cositas Para hacerme más fuerte Que yo no entiendo nada que hay pelea de gigantes acá chicas Pero se está volando Que le voy a pegar a un gigante Ya vengo dame un segundo Que me voy a encargar Te crees muy hombre para pegarlo Que si que yo que ven y yo nos vamos a encargar Mira dale vente para acá también 3, 4, 1 vamos El día 10 Vamos por el día 10 El día 10 El que tiene el helicóptero Confía en mi que si podemos Vamos Vamos Le di 3 puños Pero donde está El que tiene el helicóptero Está acá atrás Vamos 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 Toma Toma Te estoy anda Te estoy anda Vamos Vamos Mátelo Vamos 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 que está huyado Vamos que está huyado Lo mataron Pero por qué Porque somos muy fuertes Venga vamos por quien vamos Por quien vamos Por el que está ya quieto Por este A los tres Espero que les haya gustado mucho este video Si quieren una segunda parte No olviden dejar sus likes, suscribirse aquí a la campanita Y nos vemos Adiós Chau